En esta oportunidad vamos a escuchar al dirigente arcista, a Vidal Gómez, de los interculturales, quien se ha pronunciado tras conocer la decisión que el Tribunal Supremo Electoral ha rechazado el Congreso llevado a cabo en la Ciudad del Alto. Mencionó que van ahora a presentar un recurso de revisión, es lo que le corresponde de acuerdo a ley. También mencionaron que van a acudir a la vía judicial y culpan a Evo Morales si se pierde las siglas del MAS y PCP. Vidal Gómez ahora ha salido a denunciar también que el Tribunal Supremo Electoral estaría actuando políticamente. Hoy el Pacto de Unidad. Vamos a escuchar también al dirigente, pues, Milán Bernal del Pacto de Unidad, quien ha mencionado que van a convocar a un ampliado nacional para tomar determinaciones frente al rechazo que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral a este Congreso arcista llevado a cabo en la Ciudad del Alto. Vamos a escuchar los pasajes de esta nota. El día de hoy, la dirección del nuevo directorio a la cabeza de Grover García, conjuntamente con el Pacto de Unidad, estamos llevando una reunión y seguros de que ahí saldrá una convocatoria, un ampliado nacional, donde se debe analizar las resoluciones del órgano electoral. Primero, queremos ser claros, como Comisión Política vamos a acudir por la vía administrativa y un recurso de revisión conforme a la ley de partidos políticos que debe hacer el órgano electoral. Segundo, vamos a tomar acciones legales, jurídicas, porque no vamos a permitir, primero, la prostitución del movimiento socialismo, pero segundo, de que nuestros derechos políticos, de los más de un millón doscientos de militantes del movimiento socialismo, sean vulnerados. Queremos decirle también a nuestros militantes, a todos los que han sido parte del Congreso, que vamos a hacer respetar su participación, su voto, y que esto continúe, los recursos, la vía jurídica, la vía legal, para poder reconocer al nuevo directorio elegido el 5 de mayo. Hermano Vidal, ¿aún no han sido notificados o ya les llegó la notificación correspondiente? Aún no, seguramente en estas horas nos va a llegar y vamos a analizar y revisar con el equipo jurídico, pero también junto a nuestras autoridades, y vamos a evaluar en el ampliado que se tiene que convocar en los siguientes días, para poder garantizar que nuestro movimiento socialismo no sea posible. Pero sí queremos decirle también, si eso ocurriera, el único responsable es el señor Evo Morales, porque ha sido invitado en más de seis oportunidades, y es un caso omiso, y la responsabilidad recae directamente a él, porque la militancia, los dirigentes nacionales, los más de 107 confederaciones nacionales, que hemos sido parte en el Congreso del Alto, ha invitado al señor Evo Morales, que no participó. Pero también seguros y claros de que el Congreso que están convocando en el Chapare, es ilegítimo, es ilegal y excluyente, y no cuenta, como dice el órgano electoral, la sala plena o la sala constitucional número uno, que debe ser consensuado con Guillermín Acudo, Esteban Malavi, y, bueno, Pucho Quispe. Por lo tanto, queremos decir que ese Congreso es ilegal. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir trabajando para que sea reconocido el nuevo directorio, vía jurídica y legal, que tenemos todos los argumentos necesarios para poder presentar a las instancias competentes. Hermanos, es importante que la población pueda conocer. Este Congreso se ha realizado en la ciudad de Islao, pero mediante las redes sociales, la plataforma de Twitter, se ha manifestado el expresidente Evo Morales Ayma, quien también ha señalado que ahora se busca un Congreso verdadero de unidad y que tenga la legalidad correspondiente. Otro de los puntos es que los de CIFDE han indicado que no se cumplió con el Estatuto Orgánico, ya que no fue acreditado los requisitos los elegidos correspondientes. Bueno, queremos ver la definición del CIFDE, pero hemos hecho una revisión hasta para el ingreso de nuestros militantes. Todos los que han ingresado, los congresales, los más de 6.000 congresales, han sido verificados, primero, su militancia, segundo, su pago también a nuestro partido político, pero también queremos decirle que el directorio elegido se ha revisado la carpeta de cada porcelante y hemos cumplido para nosotros el Estatuto y el Reglamento Interno. Pero no es de más, esperemos recibir esa notificación del órgano electoral y, por supuesto, vía administrativa, vía un recurso, también haremos algunas correcciones si son necesarias. Hermano, ¿cuándo se realizará el ampliado? Se decide en el pacto de unidad conjuntamente con el nuevo directorio nacional del Movimiento Socialismo a la cabeza del Grover García el día de hoy. No podemos anticiparnos, pero sí, la posición clara de la Comisión Política del Pacto de Unidad es estas dos instancias, la vía administrativa y la vía jurídica y legal, que vamos a tomar y vamos a garantizar el voto de nuestros militares. Hermano, para culminar, por favor, durante la jornada pasada, Mario Seña señalaba que por parte del Pacto de Unidad no se ha presionado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. También ha señalado, si sale en contra, se realizaría la toma de esta institución. Bueno, de acuerdo con el compañero, evidentemente nosotros hemos sido pacíficos, hemos esperado, aún queremos decirle al país que el órgano electoral no cumple con su calendario, reconoce a un directorio caduco elegido desde el 2017, imagínense, más de ocho años. Pero para poder obedecer la posición orgánica, sindical y política de nuestros militantes, nos ponen muchas tramas. Pero hemos visto la presión política, social, que ha ejercido el señor Evo Morales, amenazando la convulsión social, la quema de instituciones, que ha hecho, creo que a eso obedece la visión del órgano electoral. Lamentamos que un órgano independiente obedezca a una amenaza, a una toma de instituciones que hizo la ala radical, y hoy pueda negar el pedido de más de un millón de militantes, el clamor del pueblo trabajador que ha pedido una renovación en el instrumento político y que ha garantizado su participación en el Congreso de la Ciudad del Alto. Hoy no se ha tomado en cuenta, pero también queremos decirle a nuestros hermanos, y para eso estamos nosotros como dirigentes y acudiremos a las instancias competentes y seguros que saldremos victoriosos en la unidad del instrumento político. Hermano Vidal, muchas gracias. Como medio de comunicación estamos haciendo el seguimiento correspondiente a las repercusiones que se tienen. Hasta un próximo contacto, hermano. Muchas gracias al programa Tu Pueblo, agradeciendo siempre por la invitación. Siempre estaremos a la orden para poder informar también a nuestros militantes y queremos decir que más allá de algunas polémicas que quieran crear de la ala radical, queremos pedir a todos los diputados, senadores, a ponerse al lado del pueblo, a probar las necesidades que tienen los proyectos de ley que están estancados, pero también seguir trabajando en la recuperación de la economía, la reactivación económica y trabajar en la industria. Lo único que nos va a llevar adelante para seguir económicamente progresiva es la unidad, y por lo tanto llamamos a la unidad y seguiremos en el marco de ella. Muchas gracias. En el medio de comunicación quiero saludar a la población boliviana y a todos los hermanos y hermanas que nos siguen y también nosotros enfáticamente y de manera... Es lamentable el actuar del Tribunal Supremo Electoral, no sé a qué intereses oculta el Tribunal Electoral, las autoridades llamadas por ley, yo creo que ellos están sujetos a intereses grupales o intereses personales, y eso es muy lamentable, muy lamentable, nosotros ya estamos, el actuar del Tribunal Supremo Electoral. Por otro lado, nosotros de manera orgánica, de manera respetuosa con nuestra militancia, vamos a convocar a un ampliado nacional y por otro lado, el equipo jurídico analizará y apenas que nos llegue la notificación oficialmente para responder, ¿no? Porque no podemos poner en riesgo la democracia de nuestro país y peor, violar los derechos políticos de la militancia y de organizaciones culturales. Nosotros siempre desde un principio hemos rechazado la partidocracia, hemos rechazado la deudocracia, hemos rechazado el monopolio político y no aquí la democracia se debe profundizar. Y al profundizar la democracia, todos tienen ese derecho de participar mediante este tipo de actividades políticas como el Congreso que se ha realizado el 3.45 de mayo. Si el Tribunal Electoral nos exige que respetemos el Estatuto Orgánico del Instrumento Político, primero, el Tribunal Supremo Electoral debería aplicarse el Estatuto, si quiere que respetemos, ¿cómo es posible que el vocal que ha mencionado diga que el directorio de 2017 sigue vigente? El Estatuto Orgánico del Instrumento Político bien claro indica que dos años, cada dos años, debe haber renovación del directorio. Después de más de seis años prorrogada, que ya no goza de legitimidad y legalidad, nosotros hemos convocado, pensando en el bienestar, pensando en la democracia, a este Congreso, al décimo Congreso. Entonces yo creo que vamos a asumir algunas acciones legales, la militancia y las organizaciones, estamos más unidos que nunca, a nosotros no nos va a ser de proceder ninguna de esta determinación. Y que piensen dos veces las autoridades llamadas por él por actuar de esta manera y atentar contra los derechos del movimiento campesino indígena originario y la clase popular obrera, que hoy está de pie de lucha. Así es. Nosotros a cada observación hemos respondido con documentación, con todos los argumentos, para aclarar ante las autoridades del Tribunal Supremo Electoral que el pacto de unidad legal, legítimamente, así como el Tribunal ahora nos notifica al pacto de unidad a la cabeza de Lucio Quispa, a la cabeza de Guillermina Cuno y a la cabeza de Esteban Alavi, hoy nos notifican porque somos legales, legítimamente. Y este pacto de unidad, constituida legal, legítimamente, es dueño del instrumento político. Y esta es la instancia máxima como fundadores, convocar a un Congreso cuando ya hay una crisis direccional. Y nosotros, sin desmerecer la lucha histórica también de nuestro expresidente, hemos convocado a él de manera escrita y pública para que el expresidente del instrumento político pueda adherirse a este Congreso. Pero aquí ha reinado los caprichos, la terquedad, y hoy el Tribunal Electoral hace caso a esa terquedad, a ese capricho. Yo creo que los tribunales, las autoridades del Tribunal Electoral tienen que tomar medidas muy serias, analizar seriamente, y no puede jugarse con el sentimiento popular, con el sentimiento de la militancia, y peor, con las organizaciones sociales. Este instrumento político no es como otros partidos tradicionales, y muchas veces hemos reiterado eso, que algunos partidos tienen un dueño, solo se unen entre cuatro paredes y se deciden. Mientras el instrumento político viene de las luchas sociales y los fundadores son las organizaciones sociales. Muy bien, muchas gracias, hermano. Estaremos atentos con lo que acontece y lo que determina este ampliado convocado. ¿Para cuándo se prevé este ampliado, hermano? De manera orgánica, nosotros vamos a hacer una convocatoria siempre consultando a nuestras federaciones departamentales y a nivel del pacto, y seguramente transcurso al del día de mañana, haremos conocer esa determinación orgánica. Pero, por otro lado, la parte jurídica legal va a presentar las acciones correspondientes, haciendo respetar este Congreso legal legítimamente convocado, y no por caprichos de unos cuantos. Incluso hemos ido hasta el último minuto del Congreso abiertos, para que se adhieran los hermanos que han estado anteriormente prorrogados dirigiendo el instrumento político. Pero igual hicieron caso humiso, más o lo contrario, ellos se han cerrado en su terquedad y en su capricho. Y el pueblo juzgará, la militancia juzgará, y esto, muy tarde o temprano, va a salir victorioso. Muchas gracias.